¡Suscríbete al canal! 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 Quien está en omisión en este momento es la sala electoral, que ese juicio de los diputados de Amazonas tiene ocho meses en estado de sentencia, ocho meses, algo tan importante, mientras que este tipo de procesos que está decidiendo la sala constitucional lo deciden en 24 horas. La última sentencia, la 156, la 156, tardaron 36 horas, una demanda que introducen un día y al día siguiente la están decidiendo de mero derecho. Ahora si quieren entramos entonces a ver qué dicen estas sentencias. Lo vamos a hacer al regreso de la pausa comercial porque son las 6.55 minutos de la mañana, estamos conversando con el alcalde del municipio Baruta y además abogado constitucionalista Gerardo Blyde. Al regreso de la pausa van a ver o a conocer detalles del tránsito de nuestra ciudad capital también de la mano de nuestro compañero Luis Carlos Parada. Ya venimos. 6.59 minutos de la mañana, continuamos con más de primera página en nuestra conversación con el alcalde del municipio Baruta, Gerardo Blyde. Alcalde dos sentencias que fueron básicamente anunciadas al mismo tiempo, la sentencia número 155 que habla de la inmunidad parlamentaria de los diputados y la siguiente, la 156 que entonces denotó en todo esto que está pasando en este momento. Luego de estas sentencias, ¿qué? ¿Qué pasa con la Asamblea Nacional? Hay muchísimas preguntas de la gente con respecto a este tema. Sí, fíjate, ambas sentencias se basan en un desacato que como expliqué en la parte anterior, no existe. La primera, que es la más larga, pero que también contiene una serie de incongruencias, de incoherencias y de inconstitucionalidades muy graves, muy muy graves, entre otras, hace una interpretación sobre la inmunidad parlamentaria que nadie le había pedido en la demanda que introdujo en ese caso, fue Héctor Rodríguez, creo. Que es el jefe de la bancada del FESUR. Bueno, él no pidió que se interpretara que era la inmunidad parlamentaria y el Tribunal Supremo de Justicia, y un juez no puede hablar de lo que no se le pregunta, de lo que no se le está consultando o de lo que no se le está pidiendo que anule. El tribunal, sin oír a la Asamblea Nacional, sin citarlo, es un proceso exprés de mero derecho como lo declaró, empieza a hacer una serie de, no solamente anula el acto parlamentario, que fue un acto político, de opinión política, en la cual decía, apoyamos que se realice la sesión para que se aplique la Carta Democrática Interamericana en Venezuela, sino que adicionalmente va expresando una serie de consideraciones fuera, como medidas cautelares, fuera de la nulidad que ya decretó, y usted no puede decretar medidas cautelares después que sentenció, ningún juez puede hacer eso, todos los jueces del país que me están oyendo en este momento y los abogados lo saben, pero desde el primer año de derecho. Usted, después que sentencia el fondo, no puede dictar cautelares, las cautelares son antes de sentenciar el fondo, para prever que no se causen daños si usted sentencia el fondo de una manera u otra. Bueno, el tribunal, la sala constitucional, que sabe esto mejor que nadie, dictó tres medidas cautelares y una interpretación de lo que es la inmunidad parlamentaria sin que nadie se lo pidiera. ¿Qué hay en esas medidas cautelares y qué hay en esa interpretación? Vamos con la interpretación de los parlamentarios. Ellos dicen entonces que en virtud del desacato inventan que no está en la constitución, que entonces ya los diputados no tienen o no gozan, mientras estén en desacato, de inmunidad parlamentaria, que les da la constitución desde el momento de su proclamación, como dije en el negro anterior. Lo que significa que han reformado el artículo 200 de la constitución con su interpretación. Un juez constitucional no puede reformar la constitución. Los únicos que podemos reformar la constitución somos los venezolanos, si nos lo someten a votación a esa reforma. Bueno, dicen además que no tienen inmunidad parlamentaria, mientras estén en desacato, desacato que no existe, porque ya cumplieron con todas las formalidades para que no existiera, pero no quieren aceptarlo. Y entonces le dicen que pueden ser aprendidos en flagrancia, sin los procedimientos constitucionales. ¿Para qué existe esa institución de la inmunidad parlamentaria? ¿Para qué existe? Precisamente para proteger a los representantes del pueblo del poder, del poder que pueda tener el representante del poder ejecutivo. Y además para que esta se despoje tiene que ser sometido a un proceso de antejuicio de mérito y todo lo demás. Tiene dos procesos, un antejuicio de mérito ante la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia, y aun cuando digan que hay méritos para su enjuiciamiento, van, tienen que solicitar al Tribunal Supremo de Justicia permiso en el Parlamento, para que le allane el Parlamento su inmunidad. Son los propios diputados los que pueden autorizar o no el enjuiciamiento de otro diputado. Eso se llama procedimiento de allanamiento de la inmunidad. Y lo tienen que votar los diputados. Bueno, todos estos dos procesos, tanto el judicial, que es el antejuicio de mérito, como el allanamiento, que es la pertinencia política que puede juzgar el propio cuerpo legislativo, los elimina esta interpretación del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Este análisis o este levantamiento de la inmunidad, según esta sentencia, aplica también para los diputados del gran pueblo patriótico? No, porque ahí laza la distinción perfectamente bien la sentencia, donde dice que aquellos que están en desacato, y los que están en desacato son la mayoría de la unidad democrática, y preserva a aquellos que no han participado en votaciones, etc., en contra de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que declaró en desacato. Ahora bien, en dos platos la Asamblea Nacional está disuelta. Eso es lo que dice en la inmunidad, pero lo más grave es la de la 156, que sale al día siguiente, o a los dos días, perdón. La sentencia 156, que también comete ultra petita, es decir, decide cosas que nadie le ha planteado. Usted, un agente fue y demandó y dijo, mira, dígame si interprete, si el artículo 33 de la ley de hidrocarburos contradice las facultades de la Asamblea en control, porque como usted dice que está en desacato la Asamblea en control, ¿cómo se pueden formar empresas mixtas en materia de minas y hidrocarburos entre el Estado y otras personas sin la autorización de la Asamblea, que es lo que dice la Constitución? Y la Sala Constitucional resuelve ese problema, dice, bueno, están en desacato, usted venga para acá, y cuando haya, el gobierno tendrá que venir para la Sala Constitucional, y siempre había decidido sobre cada uno de los temas en específico. Pero es que introdujo este parrafito, y es importantísimo este parrafito. Cuando termina la sentencia, dice, se advierte que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará las competencias parlamentarias, que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala. Se acabó todas las competencias, todas las competencias, la usurpa con esta frase. O por el órgano que ella disponga, no solamente que se atribuye y usurpa todas las competencias constitucionales que tiene el Parlamento Nacional elegido por el pueblo venezolano, sino que además dice, y si yo quiero, la delego, lo puedo delegar y puedo habilitar al presidente de la República, por ejemplo, para legislar o para controlarse a sí mismo, ¿será? O lo va a delegar en el poder comunal o en el Estado comunal inconstitucional, en un parlamento comunal, en esa cosa que han inventado el Congreso de la Patria, en quién lo va a delegar, que además, que te lo tomes tú es inconstitucional, usurpas los poderes de la Asamblea Nacional, pero que lo delegues es peor aún. Alcalde, hay muchas inquietudes a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba primera página, y ojalá el tiempo nos ayude para que Stephanie se las lea a las más que pueda. Stephanie, adelante. Así es, Stephanie, por favor, le solicitamos al alcalde respuestas cortas para darle mayor cabida a nuestros televidentes. Iniciamos la participación con el señor José Contreras, quien le pregunta, alcalde, ¿no cree que ya es hora de que los venezolanos estudiemos aplicar el artículo 350 de la Constitución? Yo creo más en otros artículos que dicen que quien esté o no investido de autoridad en este país y observe que se ha roto el orden constitucional, que se violenta la institucionalidad democrática, tiene la obligación de luchar para reponer ese orden constitucional. Investido o no de autoridad, en mi calidad de ciudadano venezolano, de abogado, que no puedo seguir viendo este tipo de violaciones a la Constitución o de la creación de una Constitución paralela vía judicial, al menos voy a los medios que me invitan a tratar de explicarle a los venezolanos lo que contienen este tipo de decisiones, que por eso es que el mundo ha reaccionado, que por eso es que va a seguir reaccionando en contra de la violación fragante a nuestro texto constitucional. También por acá el señor Nikita Zimbalas, así es su usuario en Twitter, le pregunta, ¿esta sentencia aplica solo para los diputados de oposición o también afecta a los oficialistas? Afecta a todo el Parlamento, a la usurpación de funciones. En cuanto a lo de la inmunidad, solo a lo de la oposición. En cuanto a la usurpación de funciones, también está usurpando las funciones de los parlamentarios del chavismo que fueron electos. Ahora, si ellos están felices con que le usurpen sus funciones, yo la verdad es que cuando fui parlamentario, varias veces se trató de hacer cosas de estas con el Tribunal Supremo de Justicia, contra la Asamblea Nacional, y nos uníamos todos, de una bancada o de otra, a defender la autonomía del Parlamento Nacional. También Nery Quevedo le pregunta, buenos días, por favor explique de qué manera se rompe el desacato. Ya lo expliqué al principio, ya lo rompieron, ya no existe ese desacato porque el cuerpo se pronunció y no importa quién esté dirigiendo la sesión, es un director de la sesión, el presidente. Es importante para los actos que representan a la Asamblea Nacional, hacia terceros, hacia afuera, para administrar el presupuesto, etc. Pero no para dirigir el debate. Estaba dirigiendo quien decidió el cuerpo que dirigiera en ese momento y el cuerpo se pronunció y acató la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, que es lo que importa, las formalidades que no son esenciales para la validez de los actos, son nulas, innecesarias y no afecta la validez del acto. A las 7 y 8 minutos de la mañana le leemos una última pregunta de nuestros televidentes. Por razones de tiempo, el señor Tony Musati le pregunta, el año que viene va a haber elecciones presidenciales. Al ser electo un nuevo presidente, ¿el TSJ está por encima? ¿Qué está pidiendo la comunidad internacional? ¿Qué está pidiendo la oposición venezolana? ¿Qué está pidiendo el pueblo venezolano? Yo le voy a decir una cosa muy sencilla. Los venezolanos aprendimos a resolver nuestros problemas con procesos electorales. Cuando Chávez se alzó el 4 de febrero, no salió el pueblo a apoyarlo. Cuando se alzaron el 27 de noviembre, tampoco salió el pueblo a apoyarlo. Eso fue en 1992. Y el pueblo pacientemente, que quería un cambio en ese momento, esperó hasta 1998 y se expresó mayoritariamente con votos cuando le dieron la oportunidad de votar y de cambiar esa realidad. Nosotros estamos presionando, ¿para qué? Para que haya votos. Porque nos robaron el referendo revocatorio con sentencias penales inconstitucionales, que era la forma de solucionarlo, votando. Nos robaron y hasta ahora no han colocado el cronograma de las elecciones de gobernadores que tenían que ser en diciembre pasado y todavía ni habla el poder electoral. No han hablado todavía del cronograma electoral de este año que tendría que tener antes de diciembre elecciones de alcaldes en todo el país que corresponden por mandato constitucional. Es falso que tenía que pedirse. Aunque ningún venezolano hubiera pedido elecciones de gobernadores, era obligación del Consejo Nacional Electoral cumplir con la Constitución y convocar las elecciones de gobernadores. Como es obligación convocar las elecciones de alcaldes. Como también tendría que ser obligatorio, hubiera sido obligatorio y tenía que ser obligatorio que cumplió los requisitos, se convocara el referendo revocatorio presidencial. Chávez no le tuvo miedo al referendo revocatorio, a contarse. Lamentablemente, otros le tienen pánico a medirse. Los venezolanos tenemos que anuclearlos alrededor de la idea de exigir elecciones en nuestro país. Alcalde, me quedan segundos para despedir. ¿Su opinión sobre esta suspensión del proceso de validación por parte del CNE, al menos en los fines de semana de Semana Santa? Yo creo que la Semana Santa estaba señalada desde hace bastante tiempo, ¿verdad? Y creo que estas decisiones simplemente demuestran una improvisación o mucha mala intención de parte de quienes toman estas decisiones. Porque si estaba en el cronograma desde siempre, todo el mundo sabe cuándo es la Semana Santa en cada temporada, cuando es carnaval y a los 40 días tenemos Semana Santa, ¿por qué pusieron esos fines de semana y ahora los quitan? Yo creo que los pusieron por hacer maldad para los partidos que le toquen en esos días y ahora rectifican por la presión que estos mismos partidos han realizado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Alcalde, estábamos conversando con el alcalde Gerardo Blay, alcalde del municipio de Baruta, además abogado constitucionalista. A las 7.12 minutos nos vamos con nuestro... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!